Esta puede ser una fuente continua en el tiempo, esta es una fuente continua en el tiempo, pero podemos estar mirando fuentes alternas de voltaje o de corriente en el tiempo. Lo que me interesa es estar probando en este momento lo que son fuentes alternas para ver su comportamiento del diodo. Entonces podría estar trayendo una fuente de estas, que sea como alterna, por ejemplo esta, ¿vale? Y cambiar los voltajes, ir cambiando los voltajes. Si coloco esta, estas son fuentes continuas, ¿sí? Continuas en el tiempo, esa no me serviría. Traer, por ejemplo, una tierra sería bueno por aquí. Traemos una tierra que más podríamos estar trayendo de aquí, la fuente, bueno, graficación. Ahorita vamos a tomar lectura de la graficación cuando se enfrenta a esto ante un diodo. Si vieron donde le di, acá, donde están los transistores, el símbolo de transistores le doy, y podríamos ir sacando un diodito, ¿sí? Este no, este no, este. Este es un diodo zener, este es un poco, por acá. Me interesa un diodito, por ejemplo, este diodito, ¿vale? Para montar nuestro circuito, estos son los componentes que requiero para el día de hoy, como ir montándolo y ver la graficación de este elemento. ¿Qué es la idea? Pues la idea de todo esto es que podamos ver por aquí en la gráfica, ¿sí? ¿Qué va a estar pasando si tenemos un solo diodo? ¿Se acuerdan cómo están compuestos los diodos en nuestro circuito de dos diodos? Eran así. ¿Qué va a pasar en el circuito si está compuesto por dos diodos? Y necesitamos ingresarle a este otro elemento, que era la qué? La resistencia. Un elemento pasivo. Entonces traigamos una resistencia por ahí. Y una resistencia lo teníamos compuesto como el circuito por acá, ¿vale? Entonces por aquí estaba la fuente, la fuente pasaba al diodo, el diodo pasaba a la resistencia y pasaba por acá. Ahora, si se acuerdan también, teníamos un retorno en toda la mitad. Entonces se retornaba por aquí, cerrábamos el circuito al diodo principal y podríamos ver el comportamiento cuando está esto frente a quién? Solo un diodo. Cogemos, lo cerramos. De aquí, cogemos y lo cerramos, ¿vale? Y de aquí, cogemos y lo cerramos. Pero si el circuito lo queremos ver comportado frente a dos diodos, entonces debería tan solo hacer el canal de retorno para este diodo y cerrar este diodo. Cerrar este diodo. Ya tenemos nuestro circuito cerrado, ¿vale? Voy a colocar una tierrita. Voy a colocar una tierra por aquí. Vamos a estar colocando una tierra por aquí. Y pues yo creo que acá ya se puede estar haciendo el levantamiento de este circuito. Cuando hay un solo diodo o cuando hay dos. Cuando hay un solo diodo, voy a borrar, voy a borrar este canal. Borraría este canal y este canal para que quede nuestro vídeo gráfica solo con esto. Bueno, este es el ventaje que podemos tener allí en Fritzing. Que vamos viendo cómo nos va quedando nuestro montaje, ¿cierto? Tenemos la resistencia. Necesitaríamos una fuente de voltaje. La tierra por acá. Tierra, la fuente de voltaje. Interna en el tiempo para poder simular nuestro circuito. Y necesitamos montar un diodo. ¿Y el diodo dónde estaría montado? Mírenlo. Acá veo el diodo. Un diodo rectificador o un diodo emisor de luz. Un diodo emisor de luz. Bueno, podría ser este. O podría ser uno de estos dos elementos. Listo. Tendríamos este o este elemento. Este o este elemento. Digamos que este viene por aquí. Y si vienen con dos diodos para hacer el montaje, dos dioditos aquí. ¿Vale? Para todo el día no. Esta ventaja del Fritzing es que puede estar por protoboard o montaje esquemático. Podemos tener de pronto un montaje esquemático también.